El Gobierno de México a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la CEMARNAT, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de la empresa Grupo México encabezada por Germán Larrea. La acción legal se basa en la acusación de que Grupo México no cumplió con un contrato de remediación tras un derrame de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora, uno de los mayores desastres ecológicos en la historia de nuestro país el pasado 6 de agosto del 2014. La funcionaria anunció esta acción legal durante la conferencia matutina y comentó que la empresa no ha cumplido con la remediación ambiental acordada para la realización de acciones con el objetivo de remediar, reparar y compensar los daños ambientales a la salud pública, así como para reparar los daños materiales a las personas derivados del derrame. Dicho convenio fue firmado el 15 de septiembre del 2014. Grupo México no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de medios, en su momento la compañía fue multada por daños y se vio obligada a crear fideicomisos que según la autoridad ambiental no ofreció las compensaciones adecuadas.